Bueno gente, bienvenidos a un video más de Sergio Micolecciones acá mostrarles algunas cositas que me trajo mi amigo César todos estos Playmobil salieron estos muñequitos este es de Transformer esta botecita de Estela que es actual pero como no la tengo viene para la colección de botecitas así que bueno, todos estos juguetes, cositas que me trajo mi amigo César muchas gracias César como siempre impecable gracias por todos estos regalos se van a la colección del Mini Museo así que bueno gente, si les gustan los videos comenten denle like muy importante, suscríbanse así seguimos creciendo así que bueno gente, les mando un abrazo a todos a todos los suscriptores amigos canales y bueno seguimos coleccionando y seguimos sumando y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.